Días Bueno Muy bien y continuamos en Días Bueno, tenemos Radio Visual y tenemos Emilia, una presencia, un invitado que ha llegado, que ha venido al estudio que ha querido estar en persona, ¿por qué? porque no vino solo o sea, él vino solo, pero vino acompañado de cuatro instrumentos musicales nos dio acá un anticipo re dulce, todo lo que, el sonido ya van a escuchar ustedes Muy bien, lo vamos a presentar al profesor Claudio Luna, hola Claudio Gracias, hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Che, gracias Gracias a vos por venir Lo mejor, gracias Bueno, músico también podemos decir Sí, soy músico, antes que profesor me empecé a tocar, así que me dediqué a tocar ¿Desde pequeño ya? No, sabés que de grande, siempre me gustó la música igual, de otras maneras por ejemplo, grababa, ¿viste? la época que estaban los aparatos estos de música grabadores que venían grandes, casi enteras Sí, claro Estaba Radio Horizonte en aquella época Claro, FM Horizonte FM Horizonte, y bueno, ahí pasaban lindas músicas y ahí me agarraba el gusto de grabar Pero ojo que era música en inglés Era música en inglés, pero era música al fin Era música, claro, sí, sí, sí Así que, bueno, más o menos el lenguaje siempre es el mismo Bien, bien Y bueno, después, de más grande me dediqué a pasar música Cuando tenía 14, 13, esos fueron mis primeros laburos, digamos, mis primeros trabajos Bien Y después como que ya empecé a mirar los instrumentos Ya empecé a, digamos, a tocar, así, dormí y tocar la cuerda que no sabía tocar Pero, no, después estudiar Claro Cuando ahí me picó el bichito, dije, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? Bien, bien Comentamos, entre otras cosas, que la actividad, una de las actividades profesionales de Claudio Es profesor de música en un jardín en el 903 903, sí 903 de acá de Florida, partido de Vicente López Una de sus salas, Sala Azul, estuvo presente hace un tiempito aquí en Demos Radiovisual Bien, y de allí entonces el contacto y la comunicación con Claudio Entonces, Claudio, estás en este jardín 903 Estoy en este jardín, estoy en otros dos jardines más Sí En el 902, en el 913 también Bien, ¿de acá de la zona? De acá de Vicente López Perfecto Y ahí, bueno, hago mi actividad docente Y tengo estas salas de 3, 4 y 5 a cargo Con la clase de música, ¿no? Claro Porque a cargo están las más estrellas que están todo el día, digamos, así que Por eso, ahí estás Pero en las 3 salas, 3, 4 y 5 4 y 5, sí Mirá Así que, bueno, nada Y consulta, ¿cuántas horas, así, tienen cada sala por semana? Claro De música Y cada sala por semana tiene una hora Una hora Una hora Bien ¿Es de 40 o una hora? Es de 30 minutos Ah, de 30 Es de 30 minutos, a veces se puede extender porque, bueno, tal vez, la relajación y qué sé yo Siempre se necesita un poco más de tiempito para salir de la clase, digamos ¿De cuántos chicos son cada clase? ¿Muchos? Y depende Depende de la cantidad que vengan Pero rondan entre 20 y muchos menos también Pueden ser 8, no sé, o menos también 5, tal vez un día de lluvia o lo que suceda Puede ser, pero ronda en ese rango, digamos Niños y niñas ¿El objetivo es que aprendan música o como una actividad más lúdica o de socialización? ¿Cuál es decir música en Jardín de Infantos? Bueno, tiene todo eso que dijiste, ¿no? Es lúdica, es de socialización, también trabaja la psicomotricidad, lo que hablábamos antes, el tema de la foniatría Sí, contanos esto porque es muy particular en esta época post-pandemia Claro ¿Qué pasó? Bueno, no, estábamos hablando del tema de la foniatría De que el tema del uso de los barbijos y demás Y el no estar muy cerca de las personas Provocó un poco, hizo que, bueno, que muchos chicos y chiquitas Tengan un poco menos de recursos para expresarse Porque, bueno, mucho de la comunicación que tenemos nosotros Hablada es muy gestual Entonces necesitamos mirarnos a los ojos Mirar cómo movemos la boca Así como cuando aprendemos otro idioma, recién que estaban hablando de Italia Siempre cuando queremos ver cómo otra persona habla su idioma Lo miramos a cómo gesticula, cómo mueve los labios y todo Y eso provocó que en muchos chicos, tal vez, bueno, de distintas formas Puede ser porque no estás todo el tiempo porque estás trabajando Pero aparte de eso tenés el barbijo Entonces todo ese tipo de cosas provocaron que haya como un poquito de problemas en algunos niños y niñas Para expresarse, para hablar y todo eso, ¿no? Increíble, ¿no? Uno no hubiera pensado que eso afecta Claro, pero bueno Son transparentes Para eso estaría bueno Claro, pero igualmente cuando uno habla, las palabras no salen como tienen que salir Yo sí estoy hablando así, por ejemplo Como hablábamos con los nenes, con las nenas Cuando tocamos el tema del silencio Ponele que también en la música existe el silencio En la vida cotidiana existe Acá adentro tiene que estar, por ejemplo, lo más posible, ¿no? Silencio de radio Silencio de radio Entonces, no es lo mismo hablar así que yo estoy hablando con ustedes Así que estoy hablando así No salen las mismas letras No salen lo mismo Y así sí porque, bueno El sonido está conformado por distintas partes que son armónicos, se llaman Claro, son ondas Y ese sonido que yo estoy emitiendo Que ustedes están escuchando Tiene muchos sonidos también adentro Que se llaman armónicos Entonces, si eso no aparece Puede ser que no aparezca el carácter de la voz El tono La personalidad Lo que uno quiere decir con la intención que lo quiere decir Y demás Claro Bien Y has traído cuatro instrumentos Sí, sí Con los niños y niñas Sí ¿Cuáles usás? ¿O qué? Mirá La verdad que uso todos Ah, bien Pero principalmente El que más les gusta Que les llama la atención Sí Es este Es el charango El charango Mirá Porque, bueno Es chiquito Ya de por sí Y aparte siempre aparezco con este Sí Primero la guitarra Primero siempre aparezco con el No, pero Claro, sí La guitarra primero Siempre uno, viste Ya con la guitarra Tiene otros recursos también Entonces cuando aparezco con este Los chicos quedan como medio ¿Qué pasó con la guitarra? Y bueno, ahí vienen las historias fantásticas De las cosas que pasan con la guitarra Ah, esos cuentos fantásticos Claro Que se achicó Que, bueno, no sé Alguna fantasía Claro Que siempre son verdad También un poco Ajá, bien Y la vas cambiando, ¿no? Para no aburrirme Para no aburrirme también Y también porque, bueno Son parte también de lo que hablábamos antes De los contenidos que tiene la escuela también Que es este La apreciación de instrumentos, ¿no? Este Esta es la apreciación de instrumentos Este Así que tengo que llevar la mayor parte La mayor cantidad de instrumentos posibles Claro ¿Claro se hacía con la caparazón de...? En una época se hacía con la caparazón de... Del quichincho De la molita Claro Como le dicen y... Yo me imagino que ahora ya eso estará prohibido Ah, ahora está prohibido, sí Hace rato Aunque la gente sigue consumiendo Porque es una, digamos Es una forma de alimentación también Ah, claro El quichincho, ¿no? Sí, 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 sí Para alimentarse Pero, bueno Una cosa es eso Y otra cosa es que sea a nivel industrial El charango, ponele ya Sería la devastación, ¿no? Bueno ¿Y las cuerdas son las mismas? ¿La cantidad? La cuerda esta tiene 10 cuerdas En este momento tiene 9 Porque una se estalló antes de venir Ah, mirá Este... Pero... Pero bien Pero suena lindo Este es un afinador que tengo acá Ahora voy a chequear un poco Que esté bien Suena bien igual Así que no lo chequeo Suena bien, ya está A veces es un poco de cada cosa, ¿viste? 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cuál es? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Puedo? Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? 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 lo que nosotros conocemos como acordes, que se toca todo al mismo tiempo, eso es lo que nosotros conocemos como armonía, son varios sonidos pero tocados simultáneamente y la armonía son progresivamente. Por eso digo la complejitud que tiene elaborar una pieza musical con ritmo, melodía y armonía. Claro y si, no se por donde empezar, a veces vienen las cosas, lo que más fácil a veces puede llegar a ganar es el ritmo digamos, porque bueno es la regularidad esa que tratamos de buscar en todo, pero bueno, todo lo demás no se como parece, de acuerdo a la persona. ¿Qué te gustaría ver interpretar ahora en guitarra? Vamos a ver como la guitarra ve. Claudio Luna estamos disfrutando este momento con Claudio Luna, profesor de música, músico y compositor. Voy a ver si me animo a cantar una zamba, dale que hace mucho que no canto y voy a aprovechar este micrófono hermoso, este lugar divino también. Si lo verde tuviera tu nombre, la tristeza no me haría. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. De lo verde laurel de tu nombre, el secreto del bosque se asoma y me gusta saber que una flor de tu piel se volvió de la flor de tu piel se volvió de muchacha y aroma. Bueno, no me acuerdo, no me acuerdo de esto, pero te voy a tocar otro tema que sí me acuerdo que es para acá, para los chicos y las chicas del jardín. Bueno, dale. Es una historia, esta historia, es una historia de, digamos, de que siempre creemos que las personas, a veces, uno tiene como estigmatizado, ¿no? Digamos, esta persona es mala por tal cosa o esta persona es buena por tal otra, ¿no? Estoy pensando en eso ya desde la mañana que quería cantar esto. Pero siempre hay moralejas para los chicos y las chicas, entonces vamos a cantar esta canción que es una canción de Paco Ibáñez. Se llama Érase una vez. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Había una vez un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Había una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Y cuando hay algo interesante, sí, porque a veces es difícil también ser interesante, ¿no? Tal cual. Porque… Tal cual. Como es interesante, no sé. Sí, 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 sí. Así que… Y gastando atención, eso es difícil para chicos tan chiquitos, ¿no? Tal cual. Y voy a tocar otra canción que voy a cantar también. Sí. Estamos acá en esta víspera del 25 de mayo. Sí. Porque la verdad que ayer no hubo clases. Me acuerdo cuando éramos chicos, no sé, yo tengo 48 años. Sí. Voy a cumplir este año y el sábado tenía que ir a la escuela si era 25, ¿te acordás? Sí. Eso lo estábamos charlando con mi hermana. ¿Te acordás que íbamos al colegio cuando era 25? Sí. Y no así nomás. Iba con la corbata, todo. Escalapela del 25 de mayo. Y hacía mucho frío. El guardapolvo. El guardapolvo. El aguchado. Era el del 25. Nada más. O sea, había fechas que no eran… No sé. Me pareció raro cómo pasó esta vez. Pero bueno, en el jardín lo festejamos en el 903, lo festejamos con todo. En el 902 también lo festejamos con todo. Así que estuvo bueno eso, ¿viste? Porque le ponemos… ¿El día anterior? El día anterior, sí. El anterior también porque bueno, son varios turnos y hay que turnarse, ¿viste? Entonces… Así que bueno, voy a tocar un tema que es un tema popular para nosotros y especial. Dice así. ¿Vale? 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 Oíd, mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ver el trono a la noble igualdad. Ya a su trono difícil morieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino salud. Al gran pueblo argentino saludable. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino saludable. Que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos, oh juremos con gloria moren, oh juremos con gloria moren, oh juremos con gloria moren. Un poco timid local en el reyunto de la chapa, en el mes de ayer nos brindas. Pero bueno. Es que es nuestro himno, eh. Claro. Ayer mi malo me llamaba italiana. Esta semana es nuestra semana, ¿no? ¿Cómo? Esta semana es la semana de todo, es una semana significativa. Bueno, después a partir, bueno, después vienen otras fechas, pero bueno, esta es muy significativa. Totalmente. Y no, decía que mi malo cantaba ayer, ¿no? Italiana. Ah, mirá. Y le encanta el himno argentino, decía que lindo que es un himno argentino y ya no se acuerda más del italiano. Mirá. Ah, mirá. Y canta el argentino cuando lo escucha. Bien. Claro, muy bien. Ahora también en noviembre se va a cantar por lo menos esa parte, ¿no? Y se va a talarear, digo, por el mundial. ¡Eh! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¿No? ¿Qué cosa es la que no lo canse? No sé por qué. Todo igual, digo, qué sé yo, qué va a ser. Se impresione, ¿no? Sí. No tiene que tomarlas y, nada, compartirlas. Seguro, seguro. Como otras cosas. Bueno. Muy bien. Claudio, te agradecemos mucho. No, no, gracias a ustedes, la verdad. Y bueno, le mando saludos a la gente del Jardín, a Sole, la directora. Sí. A Ceci, también la otra directora, a las chicas de las salas, a Manina, a Guillermina, a Silvana, a Estelita, a Estela también. Sí, no te olvides, eh. Este, Gaby, no, cada una. Sí, a todos. Sí, este, Pato, Vero, Gladys. Muy bien. Estela también, de la tarde. Betito, tú eres, de todas las mujeres. Sí, Paola, este, bueno, Coni, también, este, Romy, este, todas las chicas, sí, sí. A todas las chicas, sí, sí, sí. A todos los niños, las niñas. A Paulita, mi novia, que no se, que no se, no se ponga celosa. No, no, no. A sus compañeras, así que no, Paulita. Bien, a todas y todos. A todas y todos, y todos mis compañeros y todos mis alumnos, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Y muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Por favor, decinos alguna red social, ¿cómo te encontramos? Bueno, en Instagram estoy como Claudio Luna Música. Claudio Luna Música. ¿Todo seguido? Sí, todo seguido. Claudio Luna Música. Y acá no utilizo las redes sociales, porque... No. No, no. Sí, tranquilo. Bueno. Todo el mundo me conoce yo, así que... Perfecto. Me manejo por la red de la calle. Muy bien, muy bien. Así que bueno, che, muchas gracias. Gracias a vos por venir y en otro momento te invitamos, ¿te parece? Por favor. Ya tenemos más contacto. Vale, buenísimo. Bueno, gracias. Gracias a vos. Claudio Luna estuvo con nosotros y estuvimos disfrutando este momento placentero, musical. Ya estamos también. Sí. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí. Nos vamos con esta música. Muchas gracias. 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 Gracias.